Buen día y atención que 15 días completa ya un tubo roto aquí en la carrera décima en la puerta de oro del departamento de Santander sin encontrar solución por parte de los funcionarios de la empresa de servicios públicos de la ciudad de Barbosa, Esbarbosa. Aquí hay un reguero de agua, una fuga de agua desde hace aproximadamente 20 días y pues se ha llamado varias veces a la entidad correspondiente, la Esbarbosa, pero nunca han venido, han venido varias veces a tomarle fotos, pero hasta ahí llega la solución. Antes se dañó eso, yo no sé, no me acuerdo cuánto tiempo y dejaron mal arreglado y otra vez vuelve, otra vez a dañarse el mismo sitio. La situación según los vecinos del sector aumenta constantemente y hoy el desperdicio de agua es considerable. Realmente me siento inconforme con el tema del acueducto en Barbosa, esa fuga está siendo bastante progresiva y aparte de eso es una fuga bastante grande. Y se está perdiendo mucha agua, o sea, para abajo la gente no le está cayendo agua. La problemática es que aquí perdiendo el agua y hay unos sectores que llevan hasta cinco o seis días sin agua y ahí como se dice que no hay agua, que el acueducto no tiene, ¿por qué no arreglan los daños? Barbosa se encuentra desde hace por lo menos 15 días en siete sectores residenciales sin servicio de agua potable, mientras que aquí, según los vecinos, también hace 15 días se encuentra un desperdicio que no ha sido solucionado. Con la cámara de Luis Héctor Raúl Ramírez Figueroa, les presentó para Oriente Noticias Luis Antonio Camacho González. Feliz día.